Música Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy tenéis una de las partidas más raras que he subido al canal Ya que hay momentos de todo tipo, momentos en los que nos alegramos Momentos en los que tenemos una mala hostia que no podemos contenernos Pero llega el final de la partida y toca hacer algo, ganar o perder Lo vais a descubrir en este vídeo, como digo es una partida que no os podéis perder Porque mola un montón, así que podéis disfrutéis muchísimo de la partida Y vamos a ver que es lo que ocurre, let's go Arriba, arriba Ay, como mola tú Parece que estás tomando un baño tú Pobrecillo tú, estaba mirando a la nada Oh no, mirando Oh no, mirando Te miro pop, planta Se ha ido para viejo, eh, se ha ido para viejo, Pato Aquí no está Viejo tuyo, eh Pato, a tu derecha, viejo ¿Qué coño? ¿Te has controlado o no te puedo? ¡Es que se te ha de stop! Stop Bueno, bueno Bueno, mal Está controlado, mi puta vida No, tú saca lo que quieras Sácala, tú sácala Eh, conector muerto No, tío, tensing Oh, ladrillo, madre mía, vaya, vaya Oh, my God, man Ah, bueno Saca el arma, Blas, saca el arma que tengo miedo Creo que va muy tocado, eh Arriba Arriba, arriba, chavales, piquearle Sigue arriba, uno No, muerto Arriba Oh Arriba, Blas, saca el tren Puta madre ¿Cómo no entra la bala del otro? Puta madre Puta madre, tío, qué mala suerte Piquele ¿Dónde va? Ace, 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 ace Tom Ah Ay, no, 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 no. Con estos limpio Cuidado, vato. Green. No. Está nada, está nada. Vete para allá. No, no, detrás, detrás. Eléctrico, eléctrico. Conector del último. Last one conector, last one conector. Tanto B. Oh, tía, quedate. A tu derecha, a tu derecha. A tu derecha. Es muy bajo. Él va conector. Es más feliz, no te preocupes. Está muy tocado y que va conector. A 10 de vida le he dejado. Rush A, ¿ok? Voy a ir por pop super greedy. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Pregunta. Venga, otro más. Para atrás. Venga, seguimos, va. One more. Hostia puta, está cerca, está pegado, está pegado la puta. Nooooo. ¿Lo has visto? No lo he visto, claro que lo he visto. Hay uno pop, eh. Hay uno pop, eh. Hay uno pop. Olof. Buena. Tiene otro cerca, Black. Creo que te entraba, eh. Un viejo. Bien viejo, un viejo, creo, eh. Ahí, por ahí está. Black, mira a la izquierda, mira por Olof. A ver, eléctrico Olof. Joder, macho. Bueno, fui. Bueno. Voy a piquear con Héctor, ¿ok? Desde cuando Black tiene los Blasitos puestos? A ver. Desde que es el puto amor. Por favor, ¿qué es eso? Muerto. Bueno, Black. ¡Uno cerca, uno cerca, uno cerca! ¡Arriba! Eso es. Sigo piqueando con Héctor, ¿ok? Venga ya, al final, al final. Cuidado, pop. 7, 7. 7-1. Ivy limpio. Viejo, creo. Nada, está ahí. ¿No? Ay, Dios mío, el aim. El aim está roto, pollo. ¿Y lo ha ganado? Qué polla, voy a ganar. Se cubre desde arriba. Se cubre desde arriba. Muerto el que salía. Te odio, te odio, perra. Me ha dado toda la rabia, eh. Para. Vale, uno en cielo muerto. Un IV. Cerca, cerca, cerca. Muy cerca. Main. Black tiene uno en main. This phone. Qué buena, coño, loco. Coño, coño, loco. Black a mi derecha. No, Black. Córreme. Motherfucker. Estás dado, ¿no? Ya, ya no sé qué creer. Es que, es que lo acabo de ver repetido. Y lo he visto como estaba ahí. Que no me he movido. Oye. ¿Qué ha tirado? Smoke. Smoke. Buena, habla Penny. One on sight. One heaven. ¿Lo habéis visto? Malflane arriba a tu izquierda. Sí. Más a tu izquierda. Vale. En rampa el último. En rampa último. Que Pato se lo quiere hacer. No se lo ha hecho, no se lo ha hecho. No se lo ha hecho. No se lo ha hecho. Tome los putos, creo. ¡Cómo lo cubre un puente ser, tío! ¡Cómo lo cubre un puente ser, tío! Ha tenido muchas puentes. Una rayeba. Aquí es cuántos que ha demostrado que somos equis. que somos fuertes. Esa. 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 Two more. Two more ahí. Vale, vale. Come, come, come. Uno IV. Buena, pato. One IV, one side. Stop. Ese arma me ha tentado demasiado, tío. Ese arma me ha tentado demasiado. Vamos a quitar un montón de armas, pa. Vale, son dos rondas muy tontas. Tenemos mucho margen. Vámonos, eh. No muere, puta. Va a 10 de vida a uno, eh. Electric a uno. Baby. De verdad, tío. Maybe to win. Pop. Bomb, conector. You can do this, bro. It's your time to shine. Apuestamos por un to dosa, ¿vale? No, apuestamos por un to dosa, sí, sí, sí. No hay nada. Adiós, pato, po**. Vale. Bail derecho. Bueno, ya dentro, tío. Le hace es niña, bla, le hace es niña. Eh. La CZ a media y largas distancias, tío Creo que está entiendo a por pop, sí Mucha gente eléctrica Guárdala, bla, guárdala No pusees, pato No pusees, pato No pusees, pato Dos pop, loco ¿Cómo van las partidas? La primera ha perdido la segunda y esta, a no ser que metamos la siguiente ronda, pinta muy mal Hay que cambiar una, con una puta fama Un olof, un main No, 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 que otra Un olof, un main, Simsei ¿Están sándwiches? No No, tío Uno en blu Bueno, blu ¡Bien, blu! ¡Bien, ivy! Uno main Uno olof ya Muy bien Muy bien Granada Toma ahí. Voy a pushear a IV. ¿Alguien puede tirarme? En plan, vete conmigo, ¿vale? Si quieres, pues. Vente, vente, vente. Yo debería ir con Héctor. Nadie a IV, eh. Que uno ya está al afuera. Están ya avanzando. Si. Uno ya estáis. Uno con Héctor. Bueno. Por aquí está la cosa. Uno aquí conmigo. Buena. Eléctrica. 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 Que buena, la puta madre. Va a ser un conector. Ah, eso lo era. Y la bomba está tomada por culo y estoy defusando desde la virgen. Yellow. Maybe the rush we. Caballa uno con el, ¿o qué? Eso tuyo Nadie main Nadie main esto Vale, tirando el humo, pero yo creo que va a ser un fail No, hay uno ya que colado Solo uno, eh Solo uno, solo uno People IV ¿Están por IV? Hay gente que sé que está IV O sea, que estaban en plan por allí, ¿sabes? Tía, pues hay uno muy, muy... A ver, ese le he tirado yo ¡Hola, puseado! ¡Puseado! Ese no era, queda otro ¿Me viene? Está en IV Coge la IV Coge la IV, por dios ¿Puse a IV o paso? Sí, muy guay, sí, muy guay No, no puse, no puse blau, aguantale, aguantale La van a venir a... ¡Opa! Se ha convertido en chocapi Va a ser un verde, ¿no? Va a ser una... una pierna Sí Nice Avp, avp, avp Avp, avp, avp Vaya mierda de... Vaya mierda de... ¿Por qué nadie está cubriendo a IV, tío? Planting, planting Planting, planting, no smoke Perdido ¿Pestland? ¿Cómo se llama eso? Pato Pato, coge la vp, por dios ¿Dónde? En el molo, en el molo ¿Alguien puede...? Por favor Es que si... Mi pregunta es Tengo que cubrir Que vengan por Orolo Que entren a Scythe Y que vayan a IV Es que el guiri cada día se va a un lado Y yo voy a ir cambiando Continuamente Tiene mucha mierda aquí, eh No, aquí no he entrado De momento yo no he visto entrar No, no One more, one more Estoy yellow, estoy Pasa de IV Pasa de IV Buenísima, Black Me has quitado el Ape, maflame, cabrón No vale, que me han matido 15 rondas, chaval Ah, mira Buen Olo Había uno de la IV ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buen a Black ¿No había hablado? ¿Le asesino la katana? Otro IV Otro IV No hay una IV Un main, tal vez Me invito a ir Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Las en balas? ¿Las en balas? Qué buena Ahí está Ahí está Esto para el que decía antes de carrito Que está haciendo el carrito Te ha quedado una de 40, chavales Vámonos Buenísima jugada, chavales Buenísima jugada, chavales Buenísima Buenísima jugada, chavales Buenísima jugada, chavales Buenísima jugada, chavales